Sí, es. Él parece que estuvo en un programa de televisión y se sintió muy mal, casi se desmaya en ese momento y tuvieron que cortar la entrevista. Hasta incluso llegó a decir que pensó en quitarse la vida. Sí. Esto decía Ariel Díguan. Para vivir con la duda. Sí. ¿Vos querés que viví? No sé, por eso te pregunto. Entonces decía Díguan está desbordado, Díguan es agresivo. Estaba para suicidarme. Y de hecho en el verano, pregúntale a Gisela si un día no me golpeaba la puerta que me vino a buscar, ella. Sí, la pasé de mal. Pero para, ¿pensaste en quitarte la vida? Sí. ¿En serio? ¿En serio me decís? Sí. Bueno. Va. Tranquilízate. Igual Ariel sos muy valiente porque la verdad la buscaste, ahora la tenés, la verdad, y vas a tener que convivir con esa verdad. Esto también le duele. ¡Ay, mi puta! Quiero ver al bebé. Ese es el dolor más grande. Claro. Me quiero ir a mi casa. ¿Cómo? Tranquilízate. Si querés irte, querés irte, andate, en serio, no hay problema. No, 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 no tiene sentido, no queremos, tranquilo, tranquilo, andá, andá, tranquilo. El teléfono que no se va a olvidar. El teléfono que no se va a olvidar. El teléfono, Ariel, Ariel, Ariel. Cuidado, cuidado, Ariel. No, estropezó, 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 estropezó. El teléfono, lo dejo ahí. Tranquilo, tranquilo, andá, 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 no, 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 no lo sometamos más. No. El teléfono, pará, señor, el teléfono. Sí, 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 tomá, tomá, tomá. Tomá el teléfono, Ariel. No, chicos, pero no lo dejen solo, igual. No, acompáñenlo, 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 y sin cámaras, ¿eh? Está temblando, está temblando, en serio. Debe estar en la presa. No lo enfoquen más. No lo enfoquen más, no vayan, no vayan, no vayan, no vayan, no dejar, dejar. Tomé tu teléfono, perdón. Bueno, perdón, estamos en vivo. Se acaba de quebrar, la verdad, no tiene sentido seguir con una charla cuando una persona está así. No está bien. Acompáñenlo, chicos, por favor, acompáñenlo, acompáñenlo. Perdone. No, pero se lo aflojaron las piernas, pero no se tropezó. Sí, se lo aflojaron las piernas. Sí.